Mi vida, mi paz, no pierdes, no pierdes, no pierdes, no pierdes de ti, es donde perdí. Mi guerra, mi paz, es poco tu verdad. Sóname y yo me enamoré. Mi guerra, mi paz, no quiero verte nada. Mi guerra, mi paz, no quiero verte nada. Mi guerra, mi paz, no quiero verte nada. Sóname y yo me enamoré.